Mi nombre es Augusto Capra, juego de base actualmente en el TARA Club. ¿Para qué aprovechaste tu tiempo libre en esta cuarentena? Y de esos tres meses aproveché, digamos, hice mucho ejercicio. Básicamente, muchas veces estaba aburrido, miraba películas, a veces leía algo y dormía o comía. ¿Cuál fue el plato de comida que más repetiste? Y seguramente fideos milanesos. ¿Cómo arrancaste en el básquet? No, pasa que mis viejos me mandaron a hacer deporte y fui recomendado por el preparador físico profesor más chica. Y fui al calzada donde arranqué a los cuatro años, que estaba el Oso Anderson. Y nada, ahí le di para adelante, me gustó y seguí y seguí. ¿Qué significa hoy el básquet en tu vida? Un deporte muy lindo, la verdad me divierte jugarlo, hice muchas amistades y nada, lo tomo como un lindo deporte, digamos. ¿Otro deporte que no sea el básquet? Puedes elegir el fútbol. ¿Hincha de? El fútbol central. ¿Cuál fue el entrenador que más te marcó? Y voy a nombrar a los cuatro, por lo menos, que más me marcaron dentro de todos, que son Luciano Ojeda, Eloso Anderson, Juan Pablo Lupo y Gustavo Larino. ¿Un referente dentro del club? ¿Un referente? Podría nombrar al capitán Maguire por la seriedad, digamos, por las ganas de entrenar. Pero referente, sí, podría ponerlo a él por, digamos, porque es el que lleva el equipo, digamos, el que organiza todo y nada, eso. ¿Cómo te definís como jugador? Un jugador que quiere ganar siempre, no le gusta perder y va a hacer lo que sea necesario, digamos, para que el equipo gane, sea en el banco, sea tirando muchos tiros, tirando pocos. ¿Cómo vivís cada partido? Nada, trato de dar lo mejor de mí, siempre, no importa si juega bien o mal, mientras que el equipo gane. ¿Qué carrera seguís? Saturna de Colombia. ¿Qué te atrajo de esta carrera? Y nada, yo la venía siguiendo, dejando, siguiendo, dejando y este año, digamos, me puse las pilas, o por lo menos intento ponerme las pilas en esa carrera. ¿Cómo sos como estudiante? Medio vago, pues, se podría decir, pero le pone ganas, a veces, a veces le pone ganas. ¿Un hobby? Para el fútbol con los pibes, con los chicos. ¿Una banda o cantante? Los Beatles. ¿Una canción? Liss and Shout. ¿Una comida? Asado. ¿Una bebida? Coca. ¿Un libro? Alguno de Gabriel Colón. ¿Un boliche? Costello. ¿Cómo encara Augusto en un boliche? Nada, yo soy muy tímido, no soy, o no era de encarar. ¿Cómo te definís en tres palabras? Eh... ¿Divertido? No, me mataste. ¿Cuáles son los tres emojis que más utilizás? Eh... El de los lentes, las gafas, gafas de sol. El... El... El de los que aprieta los dientes, así. Y... ¿Cuál más? Y el del niño. ¿Qué más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cau infelero? ¿Cuant? ¿Qué más? ¿C un bebé?